¡Atención! La directiva y junta vecinal ProMovie, Nuevo Algarrobal. Te invita a celebrar su gigantesco octavo aniversario, sábado 26, 26 de noviembre, en la Loza Deportiva Nuevo Algarrobal. Y se unirá toda la gente, vecinos, amigos, para celebrar en grande. ¡Llegan los mejores del 2022! ¡No! ¡La más aclamada y exitosa del año! ¡Jolandita y Bon! ¡Cállate aquí, vas a llorar! ¡Sí! ¡Gladys Vila! ¡Tú Jolandita y Bon! ¡Siempre imitada, pero jamás igualada! ¡Jolandita y Bon! ¡Y los sensuales! ¡También Checa! ¡Desde la ciudad de los vientos, Juliaca! ¡La voz que enamora! ¡Tú te vas a amor! ¡La encantadora, reina, ilusión! ¡Y junto a ellas, para secar todas las cantinas! ¡Dos más! ¡Dos cérpeos más! ¡Chinita la voz chelera del Perú! ¡Quiero que tú me digas por qué te vas! ¡Y como fin de fin, está! ¡Para bailar y gozar! ¡La orquesta que recorre todo el sur del Perú! ¡Tú seré tu alma, tu corazón! ¡Ilusión de amor! ¡Habrá concurso de danzas, campeonato deportivo! ¡Show infantil! ¡Fantasiega y cielo! ¡Este sábado 26 de noviembre! ¡Losa Deportiva Nuevo Algarrobal! ¡Desde las 6 de la tarde!